Bueno, mapita de torre, más malo el mapa no puede ser, pero bueno, la vida happens Vale, estamos con los followers, seguidores, suscriptores Suscriptores, ahí se me lo pegan la cara Vale, se ha acabado, por aquí me queda ya Happens Vale, estos reen, gente Estos reencitos, tienen que estar abajo del todo, yo creo ¿Dónde están? Bajo del todo, vale, perfecto Bajo del todo Justo pregunto o no me responde, qué buen servicio, la verdad Bueno Voy a abrir aquí, eh ¿Alguien arriba, ojito? ¿Alguien por arriba? Sí, sí, está en lesión, creo Nene, de izquierda, de izquierda Una fondo de izquierda, ¿vale? Cuidado que viene el fondo escondido Sí, lo he visto, lo he visto Me lo como, ¿vale? Es uno en pasillo, es el lesión Ah, los dos más Ahí, los dos más, en la esquina, ¿vale? En la derecha No, no, Rutu Donde está el reen, al fondo derecha Allí, al fondo, al fondo A tu izquierda En punto Rutu, escúchame En punto En la esquina Ahí, en la esquina Vale, NT, NT Es que no nos escuché, creo Vale, vale, NT, NT Es que no sé, antes se ha puesto una cosa en el chat Y no sé Ah, vale, vale Uf NT, igualmente A ver, han hecho la típica No se ve que iba a haber dos personas, ¿verdad? Porque justamente, si hubiera dado cuenta Estaba holdeando ambas Dicho, sé que a la izquierda hay una persona Digo, pero a la derecha hay algo Estaba holdeando a la derecha Digo, es que no puedo Me estoy aprendiendo ambas a la otra Vale, un Iván igualmente Me gusta mucho el tema de las cegadoras y tal ¿Cuántas cegadoras tenemos? ¿Dos o tres? Tenemos tres Solo que Si tenemos tres Una ha tirado para entrar Luego tenemos Bueno, perdón He tirado la segunda Que ha sido para un baiteo Y luego la tercera Y ahí ha sido cuando ha entrado a por el Me podría haber llevado al reen Si me pongo a pensarlo, ¿eh? Pero bueno Happens, intuido ¿Cuáles personas están al lado de Osa? Flores y Sens Te estoy grabando esto en directo, ¿vale? Por si va para YouTube y tal Joder, CRN este puto mapa de mierda Te digo, creo que Zona abajo, creo Sí, tal cual Que asco de mapa, tío Vale O sea, creo que Rara vez he jugado yo este mapa En asegurar la zona o en reen, ¿eh? Te lo digo Es que no está en ninguna posición de reen Yo es la primera vez Que lo juego en reen este mapa Ah, mira, acabo de verlo Yo creo que también, ¿eh? Ya, 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 ya Yo no tengo ni idea de dónde estoy Dice, dice Quiero pasar un calor Y no sé ni dónde está Ni dónde estoy parada No, no, es que Yo no tengo ni puta idea ¿Aquí no hay una ventana más? Aquí Lo bueno es que aquí no se te tiran ¡Ay, mierda! Ojalá, macho Tengo que ir a parar ahora Ojalá, macho Se me ha vuelto el puto chat Porque tengo los dedos a cortarte Cogido Mira como suele el vientecillo, tú Vale, hasta aquí van Perfecto, ya voy Podemos estar por las ventanas, ¿eh? Va a ser más fácil Van, si querés Las dos tenemos todas las miras, tío No vea Tiene puesta la mira, pero al revés Sí, por eso digo, por eso digo Vale, la mira afuera Emociona, ¿no? Literalmente La mira está un tiro Y el gollo está Con el rehén pegado Campeando Me meto, ¿eh? Ya El gollo está con el rehén Muy bueno Tenía miedo de pegarle ¿De hecho, que está todo el mundo tumbado? Sí, tío, sí, sí Sí, me ha matado el gollo aquí What the fuck Literalmente Ahora sí que lo haremos el búnker Sí, ahora sí Suena cagada Tío, tiene que tener un cuidado con el... Ahora sí que aprenderán cómo hacer un búnker Sí, sí Esa No sé, la romana, por ejemplo Vaya tela Tío Entre disparar a cadáveres Vale ¿Qué me pillo para hacer el búnker? Pues... Un guamai sí o sí Una zami estaré bien No tengo esto Tengo hasta el mozi Ah Un leisho también viene bien Perfecto Venga Uy, hubiera venido bien un mooter, la verdad No me engañaron Pero no pasa nada Happens He dicho, gente Estaba intentando matar cosas Intentando no matar O no destruir los bidones de gasolina Porque hubiéramos pecado Y estuviéramos muertos ¿Nos hacemos? ¿Cuál es esa? No me acuerdo Ah, hostia Esto qué coño es Esta defensa Si es la vida Literalmente un pase Y los mágicos rientan Lo han convertido en una bomba O sea, una posición ¿Qué cojones? No se ve ni que existía Esta perdida No, que hacer Para hacer un bunker Es esencial A zami me hace lo mismo Ah, nada Pero eso no sirve yo creo O sea, es raro que te sirva ¿Pongo las lesiones Para romear o me quedo en punto? Como quiera Si te quieres quedar en punto Guay Si te quieres quedar por fuera También, también No pasa nada A ver si es un bunker Me quedo dentro Pues todo es en bunker Entonces Estoy escuchando de coger Y no lo veo Bueno Cerrado Cierro Ahora cerro todas Uy, en verdad Si nos ponemos todas Ahí detrás Y tal O sea, no nos sacan Detrás de las mesas Yo lo veo Si, si, si Es que hay una puerta Aquí detrás Pero ¿Dónde? O sea, pero Sin plan Pero por aquí Nos vemos Nos escondemos Y todos como una rata Va, dale Como si fuéramos funcionarios Ponete una Ah, es verdad Si, si, si Si, puedes ponerla por aquí Si ¿Qué me dices? ¿Que pongo una zami? Si, si Ponla, ponla Esa es ahí Vale ¿Uno en puerta? Vale Wow Esa es Esa es Hasta el migo Montito He hecho una muy tocada aquí Me cago en Dios ¿Ponen mi puerta? Tengo Se ha pegado algo Cuidao Han abierto Sí Sí, el Magri Vale, aguantame Último Aquí, medio Si le vas por atrás Te lo cargas Qué bueno Muy buena, gente Le hemos pegado por lo menos 6 bolazos en montaña Y nos ha muerto Sí, los que le quedaban Aquí los veo Luego lo coges tú Y con 2 estás en el suelo Literalmente Vale, me ha gustado Me ha gustado la defensa No hubiese sido rápido Y tú ahí con el castle Madre mía ¿No quieres tú el castle? Es que veo que te gusta Por debajo del castle, creo ¿Por debajo? A lo mejor, no sé Puede ser, sí, sí, puede ser ¿Alguien puede ir fuera? Capira, podéis ir al campilla Cerrarlo, sí, pere Vaya, vaya Perfecto ¿En la sala esta del ordenador ¿Nos quedamos o la cerramos? No lo sé ¿Qué sala? Ah, esa No, la cerramos Si quieren O sea, nos vamos a quedar Nosotros los dos dentro De hecho Sí, cerrar primero Lo hace dentro ¿Cuál es si puede? Y si sobran Ponemos algunos fuera Pero va a ser un bunker Literal, tú Te he abierto ahora No me así tardan En romperse el castle Gente Moodle re es súper divertido O sea, esto sí que es como Voy, voy De hecho me sobra uno Bueno, puedo encerrarlo aquí Uy, vienen ya a tope Vale, me he caído la arma Y esta Voy a cerrar aquí Y voy a cerrar aquí Flores, cuidado Cuidado, amigo Hostia, par culo Vale Lo tengo enlazamiento a la cabeza Ha rebotado, ¿no? Vale Y este Muy buena Qué bueno Sí Ya me ha roto el castle El flagger Es asqueroso Que me rompe la cosa Pues está ganada Lo digo, gente Sin duda Reheno Bueno, yo creo que reheno Es lo más Más divertido A ser la zona está bien Pero es como a nivel de diversión Está rehen, asegurar Y luego bombas Bombas como mucho más ¿Cómo haces eso tan rápido? Yo no puedo Yo tampoco Es hacker ¿Cómo haces eso, Kuali? ¿A qué botón es? ¿Por el mouse? Sí, pero ¿cómo lo haces? ¿Por el mouse? No se ve igual No se ve igual, ¿no? No Ah, pero Parezco mongolo, tío Ya casi me muero con el flores ese Muy buena Por la cara me rompe Está arriba, creo La planta de arriba Si, la gente es un poco extraña Este mapa Muy buena partida Pasa esto en todas las partidas De De Budaprotocol Sí, no, no Es que Pero ese tema pasa una mierda La gente nada más que hace quedarse arriba Yo haciendo el me visto un mongolo Gente Así que Hola, gente Muy buena, muy buena Un rubén Un rubén Un placer, Ruto Un rubén Una partida Me ha gustado Muy detendida ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo